¡Compas Chef Giovanni, adelante! ¡Charga Nunu! El menú de hoy es presentado por Quesos Nery Hello, hello, ya están viendo ahí los quesitos Esa es la receta que acabamos de tener el día de hoy Por eso cambiamos un poquitín Decía una de una piña Pero vamos a hacer unos huevitos Estrellados Con... Vamos a poner el panecito tostado en la parte de abajo Fue la receta que nos mandaron Que la verdad está deliciosa A mí me encanta Porque aparte le vamos a poner todo el queso del mundo En la parte de arriba A cada uno de los panecitos De hecho fue de los que desayuné hoy Me hice decir igual unos panecitos tostados Le puse huevito estrellado a cada uno Le puse quesito nariz en la parte de arriba En el momento sabe delicioso Por eso también dije Bueno, lo vamos a hacer también aquí Vamos a poner un poquito de aguacate Y tomate es hidratado El tomate es hidratado Igual lo podemos hacer o no No pasa nada Ya la otra vez hicimos una receta Con tomate es hidratado Entonces igual ya lo compramos Y lo tenemos en casita Si no lo compraron No se preocupen Con tomatito normal Un poquito de verduritas Y con eso también va a quedar Excelente nuestro platito Vamos a ponerle aguacatín Eso sí es delicioso Y aparte tiene una cantidad de vitamina increíble Entonces no va a ser bueno para nuestra piel El quesito La proteína Un poquito de grasa Bueno, va a quedar delicioso Aparte siempre Recuerden que tiene que ser balanceado Siempre tiene que tener un poquito de hidratos de carbono Como vendría siendo el pan Tiene bastante fibra ¿Por qué? Porque tiene ese pan integral Tenemos el huevito con la proteína Bueno, la proteína con el huevo Y también con un poquito También la proteína El queso y el calcio Porque viene Vitaminado bastante fuerte Lo que es el queso negris Entonces también queda delicioso ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en un sartencito Caliente Pero Levesón Porque a mí me gusta que queden Que queden los huevitos Que queden Como si fueran de No, no, no Porque Como de foto Ajá Que queden como de fotito Entonces Temperatura baja Nada más En lo que es el sartén Y vamos a taparlo Ahí lo dejamos Tapadito Temperatura baja Que se vaya cociendo poco a poco No pasa nada Un poquitito de aceite Nada más No lo queremos frito No lo queremos tampoco Que vaya a quedar frito Simplemente un poquito de aceite Y con eso vamos a tener Para la cocción El pan Ya lo tengo de este lado A lo que viene Reciéndose un tosadorcito Lo pueden poner en un tosador normal Yo a mí me gusta marcarlo Me gusta que queden las rayitas Entonces por eso Lo pongo en esta planchita Ustedes lo pueden poner En cualquier tosador Hasta en la misma plancha También se puede poner ¿Ok? Así que no se preocupen Lo demás Bueno Yo aquí ya tengo Unos huevitos ya hechos Porque lo voy a dar Un poquitín Le voy a subir un poquito La temperatura Porque lo que vamos a hacer Con el queso No lo vamos a poner en el horno Sino que lo vamos a dejar Gratinando un tantito Bueno Lo vamos a derretir en el sartén Para después bañar Nuestros huevitos Lo que vamos a decir Y bueno Y mientras sigue Mi cocción De huevo Que por ahí debe andar Ahí está Hoy me levanté En serio Ya les dije hasta ratito Con muchas ganas De unas quesadillas Y me hice estos huevitos Y lo primero que hice Fue abrir el refrigerador Encontré mi queso Neris Salía tan tan fresco Porque la verdad Está frescasísimo Y preparé unas quesadillas Para mi mamá Para mi papá Porque por esa aldea del padre Tan sabrosas Que hasta se las escurría el queso Mmm Como dicen Mmm Pero queso Neris También te permite cocinar Otros platillos Como chiles rellenos Enchiladas Unos huevitos estrellados Gratinados en la parte de arriba Queso Neris Es un alimento rico en vitamina B Calcio Como le estaba diciendo Hace ratito Proteínas y fósforo Al mismo tiempo te ayuda A mantener una vida sana Además que tiene un delicioso sabor Calidad Y frescura Ya sabes Puedes disfrutar en compañía De tu familia De la calidad excepcional De quesos Neris Por ejemplo este domingo Cuando le hagas unas quesadillas A tus papás Lo compartimos contigo Porque mi queso Es su queso Neris Y por ahí debe andar El huevito Ahí va Se pueden dar cuenta Como que empieza a quedar Así bonito Bueno no sé si se alcanza A verlo Pero la verdad Se empieza a ver bien bonito El huevito ya como que Me dio cocción Claro Ah ahí está Que rico Ahorita se los enseño bien Pues que rico Giovanni Porque a veces muy bien Y tú A veces nos despertamos Y no sabemos Que hacer a la familia La verdad de desayuno Y estamos Y siempre como que Acabamos con lo mismo ¿No? Entonces esto de verdad Es algo muy muy rico Digo nutritivo Delicioso A mi me encanta La verdad Estos huevitos así ricos Y sobre este pan Es algo diferente No aparte digo O sea lo único que hice Fue quitarle las orillitas Para que no estuvieran Así como que medio doritas Le voy a poner ahora sí Los huevitos esos Que ya los tenía preparaditos yo Ay mira que lindo Para poder ir adelantando Y le voy a poner Vamos a hacer aquí Este ladito Que ya está ¿Este es el que me voy a comer? Sí Y digo nada más Con mucho cuidadito Se pueden dar cuenta ustedes También es importante La calidad del huevo Cuando un huevo Se expande demasiado Dentro del sartén Hay que tener cuidadito Porque normalmente es un huevito viejo Entonces la proteína Tiene que quedarse muy pegada A lo que es la yema Cuando se expande Sí Cuando se abre demasiado Es un huevito viejo Entonces no pasa nada O sea no es como que vaya a estar mal Ni mucho menos Simplemente que es un huevito Ya un poquito más viejo Entonces hay que tener cuidadito Claro Siempre que es importante Ponerlos en el refrigerador En el refrigerador Siempre Te van a dar mucho más Y lavarlos Bueno yo los lavo Yo compro siempre Mis cartones de huevo El cartón de huevo Y lavo de uno por uno De uno por uno Los seco Ajá Y ya los meto al refrigerador Bueno sí Ahí está esa parte Una costumbre de familia Ya de toda la vida Pero fíjate Bueno Ahí mucha gente lo hace No es lo más recomendable Porque el huevo Quieres o no Tiene una capa que lo cubre Entonces cuando agarras Y tienes el problema Es que lo cubre Le quitas esa capita Cuando estás lavando Entonces puede metersele olores Del refrigerador y demás Entonces Pero es que de repente Hay huevitos que vienen Con la cascarita sucia Por eso Pero hay que lavarlos En cuanto lo vayas a servir Si no los quieres Ahí los lavas Ah Mira que buen tip Ya ve Ya ve Si hay unos que vienen sucios Este Con poquita sangrita o algo Y entonces Hay que limpiarlos Sí claro Ok perfecto Lo que estás haciendo aquí Híjole mano De veras que estás Ok Puse el quesito Puse el queso En lo que es el sartén Nada más para que se derrita Le puse lo que es el tomate Sirotado en la parte de arriba Quiero que se vaya derritiendo Esa es la parte rica Si se quema un poquitín No pasa nada A mí me fascina el queso quemado Sí sabe rico Como chicharrón de queso Uff me fascina el queso quemado No tienes una idea De hecho hay unos taquitos Que se pueden hacer Igual unos taquitos de carne asada Con en vez de tortilla Con el queso nevis Ay sí 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 Son buenísimos Deliciosos Ok Ahora sí le vamos a poner Lo que es el queso En la parte de arriba Ay nada más Qué delicia señoras Mañana por favor Bueno más bien el domingo El domingo Prepárenle este desayuno a papá Recíbalo en la mañana Con estos deliciosos huevitos Un cafecito Un buen juguito Y bueno va a ver Cómo lo va a tener todo el día Va veando por usted ¿Verdad? De hecho sí Eh aguacatito en la parte de arriba Qué delicia Entonces ya se imaginarán El queso Queso nevis El aguacatito Ajá Y todos los ingredientes Que tenemos aquí No, 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 no No saben La delicia que es esto A mí me encanta Bueno Unas o unas hojitas verdes En la parte de arriba Y es un desayuno Completísimo Porque tenemos muchos nutrientes Completamente Completo Tenemos nutrientes Tenemos fibra Tenemos proteína Tenemos un poquito de grasa Tenemos el calcio Fósforo Y vitaminas Que tiene queso nevis Ahí está el platito ya terminado Ahorita la vamos a dar y ya Porque la verdad Bueno Ahorita lo vamos a probar Hay que desayunar Hay que desayunar Buen provecho Muchísimas gracias Giovanni Ya lo sabe señora Ahora está Levante papá Este domingo Con este delicioso Y nutritivo desayuno Nos vamos con Vivi Te quiero padre Te quiero carnal Te quiero Te quiero Bueno, si tengo tiempo para decirles Te quiero padre Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por todo el apoyo que nos da Gracias por ser mi mejor amigo Aparte de mi papá Eso es lo más importante A cómo vamos creciendo Más amigos somos Así es Muchas felicidades señor Al papá de Giovanni Y a mi papito también Que no nos está oyendo A México Pero también besos Vivi También a tu papito Besos El menú de hoy fue presentado Por quesos Nery